Bueno, miles de millones de borregos es la historia de Diego, a quien nunca vemos, porque en realidad lo que vamos a ver es a cuatro personajes que viven en la mente de Diego, y viven dentro de Diego, hay un poco un juego de una alegoría que es un lado y otro lado, son como los dos lados de la mente de Diego, y también está su sistema nervioso y la médula espinal, que son los músicos y el cantante, y entonces ellos son los encargados de ordenar todas las ideas, los recuerdos, las imágenes, las emociones de Diego, mientras duerme, digamos que se va a dormir, empieza la obra cuando Diego por fin logra conciliar el sueño, y él tiene una neurodivergencia, tiene ciertos problemas de ansiedad, le cuesta trabajo dormir, y para dormir cuenta borregos, y entonces estos personajes pues están contando borregos, y él ya se duerme, logra dormirse, y ahí es cuando empieza la obra, y los personajes, que son las personas que viven dentro de la mente de él, tienen que arreglar eso, y al hacerlo vamos a conocer la historia de Diego, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, qué era lo que la gente pensaba de él, cómo vivió su infancia, cómo vivió su condición, y después están todo el tiempo luchando contra un posible ataque de ansiedad, un ataque de pánico que le pudiera dar, un ataque de ansiedad durante la noche. Básicamente de eso va, es una obra musical, hay circo también, hay malabares, hay canto, música, baile, un poco de todo. Híjole, ¿cómo lo abordamos? Pues no sé, creo que de la mejor manera que podemos, una de las ideas principales es solamente con mucho respeto y entender a las personas que padecen, que padecemos o hemos padecido algún tipo de neurodivergencia, es decir, que no somos neurotípicos. Entonces, todo esto también tiene muy poco tiempo, realmente es bastante nuevo el empezar a pensar en los espectros de que las mentes, no todas las mentes son iguales, no todas las mentes funcionan igual, y hay mentes que tienen algunos problemas sociales, algunos problemas neurológicos. Nunca quisimos, por ejemplo, una de las cosas que, bueno, que yo hice a la hora de escribir el texto es que no fuera específicamente una, ¿no? No es simplemente meterlo en el espectro de Asperger o, no sé, algún tipo de epilepsia o TDA o algo así, sino que quise dejarlo un poco más amplio para que también escupieran más personas que sobre todo, pues evidentemente los chavos que tengan alguna neurodivergencia puedan pasársela bien al verlo, divertirse, ¿no? Y que la gente que son, que están cerca de ellos, pues también puedan entender y sentir la empatía hacia estos personajes, ¿no? que están teniendo esta historia. Creo que más que hablar de neurodivergencia, la importancia está en hablar de lo que podríamos considerar diferente, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos como humanidad, como sociedades, es considerarnos mejores que los otros, que los otros están mal, ¿no? De los otros son diferentes. Un poco el término neurodivergencia y neurotípico es que en la realidad de la neurodivergencia de pronto uno empieza a verlas y todo el mundo dice, ah, se me hace que yo tengo algo, ¿no? O sea, todos tenemos de pronto, podríamos tener algo y lo que sí es que todos tenemos a alguien cercano que tiene algún tipo de neurodivergencia. Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues hablar de la, no me gustaría decir la tolerancia, pero sí el respeto, el aprender que hay otras formas de pensar, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes darle el mismo tipo de atención como maestro a un grupo donde hay uno o dos chicos con algún tipo de neurodivergencia. Y hay unas que son muy sutiles, muy sutiles, ¿no? Que incluso, por años, digo, ahorita ya es más fácil detectarlas, ya hay como toda una serie de mecanismos para saber, ah, mi hijo tiene TDA. Pero antes no existía eso, antes la gente decía, es acelerado, ¿no? O se le va la onda, ¿no? O sea, o los consideraban simplemente tontos, ¿no? O no sabían dónde meternos y dónde poner a la gente que tiene, que tenemos algún tipo o que tuvimos algún tipo de neurodivergencia diagnosticada. ¡Diagnosticada! ¿No? A lo mejor tenemos uno y no sabemos. Y entonces, creo que la importancia no es, es justo, como romper esta barrera de la, no solamente es de visibilizar, es de que la gente entienda, o que todos entendamos, mejor dicho, que no solamente se trata de, ah, vamos a ver el problema, ok, lo vemos, pero tampoco se trata de, ah, hay que tolerarlos, no, no se trata de que toleren, se trata de que existen otras formas de pensar y de que conozcamos otras formas de pensar y que nosotros o la gran mayoría de nosotros, de la sociedad, somos los que tenemos que modificar también. somos los que tenemos que entender que ellos no están malos, o sea, no, no, la gente que tiene alguna neurodivergencia no es que esté mal. Entonces, creo que aunque no la tengas o aunque por alguna razón no esté cerca de alguien con algún tipo de neurodivergencia, pues sí es importante saber que hay otras formas de pensar y otras formas de entender y de razonar. Creo que eso es de lo que trato. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Castañeda, autor y director de Miles de Millones de Borregos. Nos presentamos aquí en el Teatro Benito Juárez, del 21 al 29, sábados y domingos a las 13 horas. Entonces, espero que la vengan a ver, se la van a pasar muy bien. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.